Y en otro ámbito informativo damos el más cordial de los saludos a Pamela Aguirre, ella es parte del colectivo Rafael Contigo Siempre. Nos acompaña desde los estudios de Quito. Buenos días Pamela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Coméntanos el proceso de firmas, cuándo empezó de la recolección para enmendar esta transitoria en la constitución y ya cuántas rúbricas se han obtenido para lo que ustedes desean que el presidente Rafael Correa pueda participar tal vez de una reelección. Muchas gracias a TC Televisión por la oportunidad y de igual forma a la ciudadanía que nos está viendo. Empezamos nuestro proceso de recolección aproximadamente hace un mes, el primero de julio. Es importante reconocer que el Consejo Nacional Electoral nos envió los formularios, nos entregó físicamente los formularios con fecha 17 de junio. Esas dos semanas fueron de capacitación porque para nosotros es muy importante que las personas, los voluntarios que recojan las firmas, lo hagan de forma totalmente técnica para que cada una de las rúbricas sean válidas. Actualmente tenemos 916 mil firmas de las 929 mil que nos solicita el Consejo Nacional Electoral. Pamela, ustedes iniciaron este proceso la primera semana de julio para completar el 8% del padrón. ¿Cuántos voluntarios están participando a nivel nacional para estar consiguiendo lo que están haciendo? Se inscribieron inicialmente 7 mil 120 voluntarios dentro del colectivo. Pero no podemos desconocer que la gente que ha salido a recoger firmas, además de la gente de Rafael Contigo Siempre, son ciudadanos que pertenecen a otros colectivos, a organizaciones, a movimientos políticos, a federaciones. Por ejemplo, el Movimiento Conduce, la Federación de Choferes, el Colectivo Construye, el Colectivo 30S. Son colectivos que se han ido plegando y a pesar de que no pertenecen a Rafael Contigo Siempre, han hecho una labor histórica de recolección de firmas entregando miles, cientos de miles de rúbricas. Una consulta. ¿Están ustedes recorriendo las zonas, las provincias afectadas por el terremoto? Inicialmente nosotros nos pusimos, como una de las exigencias para iniciar la recolección de firmas, no asistir ni a las provincias de Manaví ni de Esmeraldas. Pero la ciudadanía manavita se acercó, a través de sus representantes del Centro Histórico, a firmar y a pedir en una carta masiva que se les pueda hacer parte de este proceso de participación ciudadana. Es importante recordar que los manavitas no pueden ser excluidos, como ellos nos han hecho entender una carta que nos han enviado. De igual forma, la gente de Esmeraldas ha venido hasta Quito para firmar y nos ha pedido que nos traslademos también a territorio, que los voluntarios de allá también realicen una recolección de firmas. Pamela, lógicamente ustedes apuntan a este referéndum para que derogue la disposición transitoria de la enmienda que impide la reelección del presidente. Una vez entregadas las firmas, ¿cuál es el siguiente paso o el pronunciamiento de qué? ¿De quién? ¿Y a qué fecha debería darse? El pueblo ecuatoriano debe conocer que el presidente Rafael Correa actualmente no puede ser candidato. Si él quisiera ser candidato, si cambiara de opinión en los últimos días, desde Sabios cambiarse de opinión, existe una barrera que no le permite ser candidato. Es decir, que el presidente no puede candidatizarse a pesar de que la ciudadanía le pide que sea candidato. La decisión siempre quedará en el presidente, pero si es que la ciudadanía logra que el presidente cambie de opinión, necesitamos un referéndum constitucional para que el presidente pueda ser candidato. Pamela, una consulta, ¿los fondos que están teniendo para recorrer el país vienen de dónde ayuda, de manera personal? ¿De qué manera los obtienen para este trabajo que están realizando? Cada voluntario se financia a sí mismo. Cada voluntario sabe el tiempo en el que puede aportar, con las firmas que puede aportar y obviamente con su logística. Yo le puedo hablar de cómo se financia Pamela Aguirre y le puedo decir al pueblo ecuatoriano que debe estar completamente seguro, debe tener total confianza de que no se está utilizando ni un solo dólar del dinero público, del dinero del Estado. Cada una de las movilizaciones, logística, las he gastado con mis propios recursos. Hasta el vaso de agua que me tomo tiene que ver con mis recursos y no con los recursos del pueblo ecuatoriano. Pamela, muchas gracias por el tiempo y dar a conocer cómo está esta actividad, cómo se desarrolla y ya de las más de 915 mil firmas que tienen al momento. Un gran día. Muchísimas gracias.